Expulsaron a la embajadora, la declararon persona non grata. Sí creo que fue una reacción exagerada, ni siquiera la llamaron, no la sancionaron, no le mandaron una amonestación, ahí estuvo pésimo del lado de Ecuador. Y como empieza a pasar esto, pues se acelera todo lo de la solicitud del derecho de asilo. Entonces López Obrador el viernes dice, ay no, pues sí se lo voy a dar. Entonces los ecuatorianos dicen, ¿cómo? ¿Se lo va a llevar? Si aquí necesitamos que la justicia se haga cargo de él, entonces ya es cuando invaden la embajada mexicana. Entonces dos aciertos, no hacer una acción correcta, porque si Ecuador no hubiera violado la convención de Viena, al sacarlo del país en esa condición, México hubiera violado la convención de Viena, la de Montevideo y la de Caracas. Porque lo están enjuiciendo. Oye Stephanie, pero tendríamos también de las cosas que yo también alguien, no tan sabio como tú, pero cercano, me dijo, es que ya también tenemos varios funcionarios ecuatorianos trabajando en el gobierno de la Ciudad de México. Ah, Cristina Kirchner pintó dedo cuando entró mi lengua. Sí, así fue, así. ¿Verdad, Stephanie? Sí, sí, sí. A ver, yo, Stephanie. Carlos. Yo tengo dos historias. Una, la que dijo la canciller de Ecuador y otra lo que dijo Andrés. Y yo no entiendo cuál es la verdad. La canciller dice que hay el artículo 14, 92 y 44 de la ONU o de no sé qué, en que un delincuente declarado no tiene derecho al asilo. Ergo, es la justificación de que invadieron la embajada. Ok, pregunta uno. Pregunta dos. Yo como mexicano sigo encabronadísimo que invadieron a mi país, porque la embajada es mi país. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene café? Tengo un café, entonces. Dos errores no hacen un acierto. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Lo que hizo Ecuador con la embajada mexicana es inadmisible. Correcto. Y lo debemos de condenar. Y por eso toda la comunidad internacional está cerrando filas con México, excepto El Salvador y Haití, que se han quedado calladitos. Pero todos están cerrando filas con México. Y esto al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, le está costando, pero lágrimas de sangre, porque él necesita de los correístas en el Congreso para aprobar sus proyectos, y son aproximadamente 51 diputados en la Asamblea. Ya le retiraron su apoyo, se queda sin mayoría, y se las va a ver negras para aprobar sus proyectos de ley de ahora en adelante. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? La situación, que es lo que es importante que todos entendamos, y que no diemos a los ecuatorianos, a las personas comunes y corrientes, porque no tienen nada que ver, no, pero sí han visto varias reacciones de odio. No, yo no, 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 no. Los muy ignorantes. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Tú estás diciendo que la Convención de Viena, pero también la Convención de Montevideo y también la Convención de Caracas, dicen que no se le puede dar asilo a una persona que tiene problemas con la justicia. Sentenciada. ¿Por qué tenía problemas con Cheglas? Tenía dos sentencias por asociación ilícita, una, y la otra por cohecho, porque estaba relacionado con toda la corrupción de Odebrecht, y ya estaba sentenciado. Entonces, una fue en el 2017 y otra en el 2020. Y ahorita estaba siendo señalado por peculado, porque los ecuatorianos tuvieron un terremoto en el 2016, y toda la lana que fue para la construcción de un boulevard, dicen que él se la quedó. Entonces, lo estaban investigando, le permiten cumplir parte de su condena en libertad provisional bajo un recurso del derecho, que es albeas corpus, y ya, bueno, eso se lo pasó en el 2022, y en diciembre del 2023, él se va a refugiar a la Embajada Mexicana para pedir derecho de asilo. ¿Por invitación de Andrés? No, él llegó, él llegó a pedir y la Embajada lo aceptó. Lo tenía ahí de huésped, Ecuador le mandaba, y lo que dice la canciller ecuatoriana es que le mandaba, y le mandaba recursos al gobierno mexicano, oye, no puedes hacer esto, lo estamos investigando, y que el gobierno mexicano solamente le decía, estamos analizando la situación. Entonces, después de que viene nuestra crisis diplomática... Israel con Cerón. Exacto. Estamos analizando. No mal les faltó decir... Igualito. No mal les faltó decir... Yo creo que de ahí... No mal les faltó decir, vamos a hacer una mesa de trabajo. No, y aquí pensamos... Para acordar. No, no hay una consulta. Aquí de este lado pensamos, pero despacito. Porque hablamos. ¿No? Con calmita, despacito. Entonces, el fideicomiso era como el de Morena para la reconstrucción de... Porque me sonó muy parecido. Entonces, como bien dices, malo el que invadió, porque es inaceptable, pero también es inaceptable tener ahí... Es que... Darle un asilo a un tipo que está sentenciado y está en proceso. Y es que a ver, ¿cómo se aceleró todo esto? Obviamente, el presidente López Obrador, en la conferencia de prensa mañanera de la semana pasada, empezó a meterse en asuntos internos de Ecuador, diciendo que el asesinato de Fernando Villavicencio, que era un candidato a la presidencia, que fue asesinado en agosto del año pasado, pues había influido en las elecciones y que por eso no ganó la candidata de Rafael Correa. Entonces, obviamente, esto los indignó muchísimo. Expulsaron a la embajadora, la declararon persona non grata. Sí, creo que fue una reacción exagerada. Ni siquiera la llamaron, no la sancionaron, no le mandaron una amonestación. Ahí estuvo pésimo del lado de Ecuador. Y como empieza a pasar esto, pues se acelera todo lo del derecho, lo de la solicitud del derecho de asilo. Entonces, López Obrador, el viernes, dice, ay, no, pues sí se lo voy a dar. Entonces, los ecuatorianos dicen, ¿cómo se lo va a llevar? Si aquí necesitamos que la justicia se haga cargo de él. Entonces, ya es cuando invaden la embajada mexicana. Entonces, dos aciertos no hacen una acción correcta, porque si Ecuador no hubiera violado la convención de Viena, al sacarlo del país en esa condición, México hubiera violado la convención de Viena, la de Montevideo, y la de Caracas. Porque lo están enjuiciando. Exacto. Oye, Stephanie, pero lo tendríamos, también, de las cosas que yo también, alguien, no tan sabio como tú, pero cercano, me dijo, es que ya también tenemos varios funcionarios ecuatorianos trabajando en el gobierno de la Ciudad de México. Ah, sí. Ah, sí, claro que sí. Hay un caso muy sonado de Rafael Tobar, que era aquí de Correa, y, pues, primero llegó a la campaña, luego estuvo en el gobierno, luego otra vez a Morena, y luego otra vez en el gobierno de Correa. Hay un talento, ¿no? Son médicos cubanos, funcionarios ecuatorianos, entonces, por eso... Ahora, hay dos, antes de hacerles unas preguntas que quiero que me contesten, les voy a contar algo que a mí me parece bastante curioso. Ya veremos si queremos escucharlo. Después del debate, vemos que si queremos escucharlo, y si no, no. No es en chingar. No es en chingar. No es en chingar. A ver, el chiste es que Correa se pronuncia con lo que pasa con Daniel Loa Correa, es el expresidente, Jorge Glass era su vicepresidente, que, por cierto, hoy lo sacan del hospital porque se dice que se intentó suicidar, lo mandaron al hospital y ya luego lo sacaron. Jorge Glass. El vice, el vice. Después de que lo atraparon, hay varios medios locales de Ecuador que dicen que se intentó suicidar con pastillas, entonces lo llevaron al hospital, ya lo estabilizaron y lo regresaron a la cárcel. Entonces, obviamente, Rafael Correa sale en su defensa, dice que los canallos, los canallas se alegran, pero todo esto lo dice muy cómodamente desde el asilo en Bélgica porque también está señalado por cohecho. Pero a veces también pasa por México. Quería hacer lo mismo que su jefecito, pero le fallaron los tiempos. Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué creen que hubiera pasado con la comunidad internacional si México hubiera sido el que hubiera violentado la convención. ¿Nos hubieran condenado igual que Ecuador o se hubieran quedado en silencio? No, pero están bajo el paraguas del asilo, ¿no? O sea, igual que Evo, igual cuando traen a Evo a México en un... Hay unas fotos terribles de las condiciones en Bolivia y cuando él está leyendo el periódico en un avión... No, no, terrible, ¿no? También con Pedro Castillo, ¿no? Lo querían hacer. Entonces, este señor, con toda la doctrina estrada, con todo el principio de no intervención, que ha sido nuestra política exterior fundamental, le va el gorro como todo, le va el gorro a este señor y nos meten mil conflictos. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que Ecuador no debió, o sea, escaló la atención a un conflicto, un error legal, pero es un error político de López Obrador habernos metido en este rollo. O una estrategia. Pero para qué. Porque estemos platicando los últimos 15 minutos. O sea, en parte, digo. Sí, también descendió el patriotismo. Ahora todo el mundo está muy patriota y cerrando filas. Pues la mitad, la mitad. O sea, también, pero el mundo hubiera condenado a México o no? No sé. Porque, o sea, traer derecho a un juiciado. Ya le dio el águila azteca al tipo de Cuba. Eso es terrible. O sea, ya es un amiguito maduro. Es una indignación. Yo así, su amiguito, fue su amiguito Hugo Chávez. Díaz-Canel que vino en calidad de amigo Colombia. No, se mete en asuntos de Perú. Critica al rey de España. Critica a Israel. pero de Venezuela no dice nada. El odio es tan grande que a México ya les quedó chiquito. El mensaje más importante. Deportemos odio. Y puede ser que la comunidad internacional esté de acuerdo en que Ecuador hizo mal, pero también la comunidad internacional está de acuerdo que este señor está inmiscuido con el malacotráfico. Es que el caso está en la Corte Internacional de Justicia. Se produce fentanilo. Perdón, pero a lo que venimos, ¿no? Likes. Sí. ¿Cómo vamos? Pues sí. No, pero no. Tenemos un equipo. Cierra el capítulo. No, pero lo digo porque nos ayuda a que continúe la conversación pero que la gente se acuerde. A ver. Perdón el detalle. Totalmente. Platícanos, si no nos van a invitar. Claro. Que si le das el micrófono para que pueda pedirlo. Perdón, no suena el micrófono. Es mío. Ya tenemos que compartirlo. Hay que hacer, El micrófono y hablas despacito. Está sospechoso. Hacemos karaoke en la verdad. Sí. Sí, claro. Sí, claro. A ver, en este momento tenemos 3,700 likes y quedamos. Buenísimo. Buenísimo número. pero quedamos 3,700. Pero quedamos en 6,000 y en este momento somos más de 5,000 personas conectadas. Entonces, por favor, sigan. ¿Cuánto volcado? 5,000. Más de 5,000. Nuestro promedio. Entonces, lo podemos sobrarlo. Y ahorita que serán como 20,000. Más o menos. Acuérdense que este medio es independiente. Exacto. Oyemos todo lo que haya de libertad de expresión. Sí. A ver. ¡Gracias!